Tiene arte por los cuatro costados, musiquillas callejuelas, artistas por todos lados Los bohemios, los tejados, los hippies apalancados Pa' los pijos discotecas ni los lunes han cerrado Bendita ciudad que tiene el de dos Desde el siding hasta el mirador Y no me puedo explicar cómo puedo encontrar la felicidad Facundo Pellistri con 22 años decidió venirse a jugar a España Su equipo es el Granada El dueño de su ficha es el Manchester United Pero allí no obtiene los minutos que desea Prepara la Copa América con la selección uruguaya Amigos, bienvenidos a The Charla con Facundo Pellistri Facu, gracias por recibirnos acá en Granada, en tu casa Contame un poco, ¿de qué barrio sos? Bueno, yo soy de Uruguay, ¿no? Sí, claro Acá de Granada, Oguíjares Pero sí, soy de Pocitos Contame un poco de tu niñez Bueno, mi niñez, lo que más recuerdo es el fútbol Que es un poco lo que se basa en mi vida Empecé a los cuatro años a jugar al fútbol Me acuerdo también que cuando era chiquito hacía tres deportes Jugaba tres deportes Iba a tenis, a básquetbol y hacía fútbol Y bueno, terminé eligiendo el fútbol Porque no podía ser los tres, obvio ¿Pero era el que mejor hacías? A ver, me dijeron que jugaba muy bien al tenis Pero bueno, nunca sabré que hubiese pasado si jugaba al tenis Pero bueno, yo creo que con el fútbol no fue mal Buena elección Así que tampoco hay que darse mucha vuelta a la cabeza Pero sí Y bueno, el básquetbol por la altura No creo que hubiese llegado mucho Pero tá, elegí el fútbol Y nada, recuerdo mucho las formativas en Peñarol Las idas en, nos juntábamos todos en el Palacio Peñarol Era ir en ómnibus hasta, bueno, hasta el Centro de Alte de Rendimiento de Peñarol Después, bueno, los estudios, el colegio Y nada, después ya más adelante cuando empecé a subir a primera Tuve que terminar porque siempre me dijeron en mi casa Que sí o sí tenía que hacer los estudios No podía dejarlos Y bueno, y terminé los estudios haciendo un libre asistido Que era lo que me servía para poder terminar Porque claro, los horarios de practicar una primera de Peñarol No podía casi hacer mucho con el liceo y los colegios Entonces, bueno, lo terminé un poco libre a los horarios que yo podía Era difícil la compatibilidad de estudiar, jugar, encontrar los horarios Cumplir con las materias, cumplir con los entrenamientos A ver, poder se puede O sea, si uno lo quiere hacer se puede Pero es verdad que a veces requiere un poquito de esfuerzo extra Porque obviamente a veces llegas a entrenar Y tenés que ponerte a estudiar, a hacer deberes, a leer un poco Porque al otro día tenés un examen o lo que sea Y bueno, obviamente que quieras o no en el ámbito fútbol Los jugadores son un poco vagos y no nos gusta hacer esas cosas Pero está, poder se puede Pero a veces tenés que encontrar esos lugares como yo pude encontrar Que era ese libre asistido o ya sea colegios nocturnos Para poder encontrar ese horario que no lo tenés en la mañana Porque estás entrenado o en la tarde Esto es todo liceo, pero queda pendiente la universidad O ya estamos bien A ver, sinceramente Lo que pasa es que no me gusta nada De verdad, yo trato de decir Qué podría estudiar, por dónde ir Tu vocación es el fútbol Sí, es el fútbol Es lo que va a ser mi vida Y es como lo que más me centro Y bueno, lo que puedo tratar de hacer Es tratar de seguir perfeccionando en el fútbol Porque si me pongo a estudiar algo Sería un poco más por decir que lo estoy estudiando Porque en realidad no me llena Hoy por lo menos, capaz que de acá a 5 años Te digo, mirá, estoy enloquecido con hacer esto Pero hoy no Bueno, había empezado arquitectura Hice primer año Pero no sé ni por qué lo había hecho O sea, me gusta Pero no creo que termine Termine haciéndolo Así que no sé Bueno, la decisión de tu vida es jugar al fútbol ¿Cómo llegás a Peñarol? Bueno, a Peñarol llego en Aufi A eso de los 10-11 años Y bueno, después de ahí hice todo Toda la escalerita Bueno, hice dos años de Aufi Y después ya pasé a pre-séptima Séptima, sexta Sub-16 Y quinta En quinta, o sea, mitad de año Fue que yo ya subí a primera Te salteás cuarta y tercera Exacto Sí, y el segundo año O sea, a mitad del segundo Lo que sería la segunda parte del año de quinta Yo entrenaba con primera Y solo iba a jugar los fines de semana Y después ya a partir de ahí Ya me quedé en primera Y lo que hacía era Todos los que en primera no jugábamos Jugábamos en tercera Y entrenábamos un poco en tercera O sea, tercera no me la salteé Pero hice ponerle seis meses de tercera ¿Quién te lleva a la primera división de Peñarol? ¿Cómo fue ese mensaje de decir Bueno, mirá pibe De quinta pasás a primera Y prepárate para entrenar con Con los profesionales? Bueno, en ese momento es No lo podés creer No lo podés creer Porque me acuerdo que muchas veces íbamos Normalmente eran las pretemporadas O sea, cuando el primer equipo ha sido una pretemporada Era donde íbamos todos los jóvenes Y nada, y nos buscábamos la vida ahí A ver si alguno podía quedarse en un lugar Y lo que estaba bueno era que No ibas solo Íbamos en grupo Éramos, no sé Tres, cuatro de algunas categorías Y nos encontrábamos todos ahí Y bueno, y dábamos todos los pasos Los primeros pasos juntos ¿Quiénes, por ejemplo, en tu barrio? Bueno, en ese momento Facu Torres Estaba Nico García ¿El canario Álvarez Martínez? El canario en ese momento no Pero después yo O sea, cuando él subió Yo un poco lo padriné Porque yo ya había estado De mi categoría ¿Quién más? Álvarez Wallace Y bueno, después más adelante van llegando Bueno, el canario después subió Después Valentín Rodríguez Bueno, en ese momento también De la categoría de arriba Era ese Busquets Que bueno, que casi cuando subió Ya jugó el clásico Todo, que fue todo eso que pasó Y bueno, ahora no sé si me acordaré De algún otro Pero éramos varios Y nada, y me acuerdo que arrancaba Como siempre la pre-temporada En Montevideo ahí Después nos íbamos para Colonia Que ahí es donde empezaba lo picante Que era que te rapaban Que te hacían de todo Porque ahí es donde empezábamos La concentración ¿Y ahí quién te agarra? ¿Para cortarte el pelo? ¿Hacerte cualquier mamarracho en la cabeza? Porque es lo que le sucede a los chicos Exacto, sí, ahí es donde tenés ese pánico Pero en realidad Quieras o no, por dentro lo querés Porque es como decir Me tocó Y nada, ahí te agarran los referentes Que en ese momento era Estaba el Cebolla Estaba el Lolo Y bueno, a mí el que me agarró Fue el Lolo Que era como el Él dijo Yo soy el peluquero oficial De cortar pelos Para todos los que suben Y nada Y lo peor No era solo el corte Sino Que no podías O sea, tenías que dejarte Lo que te habían hecho Hasta el otro día Y entrenar con eso Que eso es lo peor Y a mí yo me acuerdo Que en ese momento Tiene bastante largo el pelo Y bueno Y me rapó todo acá Al medio Y me quedaron los dos Lo que sobraba acá Las chusas al costado Sí Y creo que me Se reían de que parecía Alguien de los tres chiflados No me acuerdo el nombre Del personaje Y nada Y lo peor es que al otro día Tuve que ir a entrenar así O sea, a entrenar Y desayunar Con el pelo así Entonces obviamente que Para cuando llegaste a tu casa Con ese peinado No, estamos concentrados Eso era lo bueno Ah, no fue tan grave Eso era lo bueno No, pero por ejemplo Al otro día había cámaras O viste la tele Que filmas Está bien, pero no te fuiste A un cumpleaños De un tío Obvio, obvio Al shopping Es el contexto No, obvio Sí Por suerte era el contexto De que te cortaron Por lo que pasó Entonces está Pero sí, obviamente Tenía 16 años Claro Toda esa vergüenza De que todos se te rían Del pelo Pero está Después me raparon Y bueno No estaba acostumbrado Porque siempre tuve largo el pelo Pero bueno Después de ahí Me lo dejé crecer Y era el primero En cuando subía Un compañero o algo Ser el Hay que raparlo Hay que raparlo Hacer acordar Claro Porque una vez que te lo hacen a vos Quieres que se lo hagan a todos Este mundial Juegas poco en el primer equipo En relación a la cantidad de partidos Y te vas directamente a Europa Sí Bueno Yo Arranco a jugar El segundo semestre del año En Peñarol Que lo jugué casi todo También Y después cuando arrancó La otra temporada Me acuerdo que fue la temporada Del COVID Y nada Estuvimos 3-4 meses Creo que parados Sin hacer nada Y después Se retomó un poco la temporada Y a eso de mitad de año Fue cuando yo me voy O sea en total Habré estado un año Contando si sumás Las dos partes Un año en Peñarol Y bueno Y ahí después me voy Al United Que fue el que pagó La cláusula La cláusula del contrato Y ahí fue cuando Yo me fui para allá Ya tocamos el tema De Manchester Pero en Peñarol Por ejemplo ¿Qué es lo que Más sacás como positivo Y qué es lo que sacás Como más negativo? Porque hubo altibajos En ese Peñarol Sobre todo en lo internacional ¿No? Sí A ver La verdad Que Peñarol Se vive tan intenso Que yo En mi cabeza De verdad Estuve muy poquito Un año Pero si Tengo tantos recuerdos Para mí Es como si hubiese estado Cinco años en Peñarol Porque Todo es tan Tan pasional Tan eufórico Y bueno Y muchas veces El día a día Que es ahí Más para alguien joven Que en ese momento Yo tenía 17 Y experimentamos Momentos duros Momentos lindos Pero momentos duros También Y nada Y estar rodeado De gente Con tanta experiencia A mí en ese momento Me tocó estar con el Cebolla Con el Mota Con el Lolo Con Viatri Bueno También estaba Chisco Que el otro día Me lo encontré Un crack O sea Gente de mucho peso De mucha Buena carrera Claro De mucha trayectoria Personalidad Entonces el día a día Los entrenamientos Con ellos Las concentraciones Las jodas Que se hacían La verdad Que son De los más lindos recuerdos Que hoy tengo Porque quieras o no Cuando uno viene a Europa Toda esa parte Se pierde un poco Toda esa chispa O esa joda Que hay Acá es todo mucho más Estructurado Mucho más Individual Las concentraciones Son más Viste Hoteles Habitaciones Individuales Allá me acuerdo Que concentrábamos Casi todos juntos Era como Un poco distinto Entonces es un poco Lo que se extraña Y bueno Y como dijiste Cosas que uno Toma cuando se va De allá Es un poco Cuando viene acá a Europa Más que nada Es Además de lo individual Que es Y lo Son un poco Las infraestructuras Que hay acá O sea Los materiales Las canchas Que es un poco Yo creo El impulso Que hay Para mejorar En lo que es el exterior Comparado a Uruguay Que el otro día Creo que Que lo leí Por ahí Que Polenta había dicho Algo de la cancha de River Que no había ese tipo De canchas en Uruguay Y quieras o no Eso repercute al juego O sea Repercute al nivel Del juego Y eso es lo que más notas Cuando salís De Uruguay Y te vas Bueno Argentina también Mejora Brasil mejora Te vas a Europa Y mucho más Entonces yo creo Que eso es un poco El cambio más grande A nivel De canchas O infraestructura Don Santi El lugar donde El compromiso Y la dedicación Se transforman En exquisitos sabores Cuando te vas Tan chiquilín A un equipo Como el Manchester United Te vas con la cabeza Diciendo Llego y juego O Llego y voy a ver Qué onda Porque te voy a poner Un ejemplo De un crack Fede Valverde Lo compra el Real Madrid Va al Castilla Lo prestan a la Coruña Y después Empieza a transformarme A transformarse En la gran figura Que soy Entonces Esa sensación De tu viaje En Manchester Equipazo Cuadro grande Cuadro de Volumen de repercusión fuerte ¿Cómo fue? No, obvio A ver Bueno Me pasó Bueno Yo de por sí Soy una persona Que Que me cuesta bastante Creérmela O sea A todo lo contrario A veces me paso Para el otro lado De tirarme abajo Y bueno Me pasó en Piñarol Yo cuando subí a Piñarol No lo podía creer Y terminé jugando Con 17 años Todos los partidos Y aún así Después cuando me compra El Manchester Yo no lo podía creer Tampoco O sea Como que me costaba Viste Meterme yo En esos lugares Y no Obviamente no En mi cabeza No pensaba Que iba a ir A jugar Pero Más que nada Por la edad Pero Pero bueno Después El mundo Manchester Como dijiste Es hermoso Es una locura Bueno Este último tiempo Tuve Tuve la suerte De jugar un poco más De estar ya metido Bueno Quiera yo no A medida que uno va Creciendo en edad Va madurando también Y tengo muy buena relación Con estrellas mundiales Que son como Bruno Fernández Casemiro Honora Garnacho Que la está rompiendo Casi todo Bueno De Gea El otro día me escribe O sea Gente que por ahí Vos decís Son Que vos hacen el play Con ellos Claro De la élite mundial Y que hoy los puedo Considerar amigos Estoy todo el día Hablando con ellos Entonces Quieras o no Eso Ahí donde uno dice Wow Hasta donde se llega O hasta donde se Se llegó Y nada Y obviamente Que el Manchester Es hermoso Los movimientos Que hace Cuando nos vamos A ponerle A jugar afuera En Champions O a jugar afuera En los tours Los tours son una locura La cantidad de gente Que hay en el mundo Del United Llena todos los estadios Seguridad Vamos con 50 De seguridad Vamos en un avión No sé Nos vamos A una pretemporada Y es un avión Para 400 personas Y empezás a caminar El avión para atrás Por ejemplo Lo del primer equipo Estamos adelante Y vos empezás a caminar Para atrás Y hay no te miento 300 personas Vestidas de adidas Que no tenés ni idea Que están así O sea No sabés que hacen Pero las lleva Al club Al tour Porque unos son De marketing De esto De lo otro De comerciales De papá Entonces El volumen Que mueve Y lo impresionante Que es Es tremendo Hoy tenés esas amistades De Gea Casemiro Como contabas Pero cuál fue el tipo Que vos dijiste Llego a Manchester Y le voy a pedir una foto Bueno En ese momento Que yo llegué Bueno Lo voy a decir ahora Bueno Nico Rotundo Yo me acuerdo Que nada Recién había llegado Y me acuerdo Que bueno No dejaban ir A ver los entrenamientos Y yo estaba Con el Nico Y bueno Y con También con Hugo Otro amigo Que estábamos ahí Y claro Y yo iba en el auto Y dejaba de estacionado Y les decía No hagan ruido Y si yo sé que van Intentaban ver Lo que podían Porque claro El entrenamiento Al ser tan grande Y lo que es impresionante Es que cuidan muchísimo Todo lo que es prensa Es impresionante No sale nada De ahí Nada Nada Por cómo está hecho O sea Vos tenés que ir Por un camino largo Largo Y bueno Y no entra nada O sea Vos podés hacer lo que quieras En el centro de entrenamiento Entrenar lo que quieras Que nadie se va a enterar A no ser que lo cuente alguien Viste Pero por cámara O por dron Nada Y bueno Y bueno Estaban estacionados ahí Trataban de ver lo que podían No se veía mucho Y el Nico me dice Compró una camiseta En la tienda Y decía Era el 6 de Poco Para una camiseta hermosa Vieja Retro De Pocoá Claro Y me dice Che Fasco ¿Te animás a ver si la podés hacer firmar? Yo digo Bueno Intento La vergüenza que pasé En ir a hacerle firmar la camiseta Y hasta el día Hoy la tiene Para el hijo de él Ese Bueno Le va un saludo al Nico Que lo va a ver Que es camiseta Además yo hice todo el esfuerzo Y la tiene ahí el Nico Él es en la casa Debo tener la foto Le hice firmar a Pogba Y nada La agarró así Le saqué la foto Está la foto del certificado De que es de él Y bueno Y la camiseta Así que fue Fue increíble eso Te vas un grande Como en Manchester ¿Cuánto hay de Otra vez me tengo que ir Porque no entro En la consideración Otra vez te vas a España Porque al principio Estuviste en Alavés Ahora estás acá en Granada Cedido a préstamo Hay un poco de ¿Qué estará pasando Que no tengo la chance? A ver Hoy por hoy En cómo es el fútbol Uno ve que Todo está cada vez más parejo Mismo también Con el tema selecciones Muchas veces Uno trata de hacer Todo lo posible para jugar Pero muchas veces No depende 100% del jugador Lo que pase Muchos técnicos Tienen sus preferencias Les gusta más Un estilo de juego Les gusta más Otro tipo de cosas Y es la ley del fútbol Y por eso a veces No jugás en este equipo Pero jugás en este O acá jugabas Y después no jugás Y eso pasa Todo el tiempo Entonces Y bueno Y hablando de eso Muchas veces fui yo Un poco más El que empujó En salir Que mismo el club En decirme que salga Por como todo Quiera solo Nosotros somos jugadores Y nos gusta Está todo bien Con el entrenar Está todo bien Con todo eso Es necesario Es necesario Pero no es lo mismo Llega el fin de semana Y estar yo que sé En el banco Ir a calentar Y no poder Entrar Ver a la gente Ver cómo está el partido Y no sentirte parte Viste No poder aportar nada Todo Cada fin de semana Cuando va pasando Quieras o no Te va tirando abajo Te va desmotivando Entonces un poco Es lo que un jugador busca El jugar Entonces por eso Muchas veces Que a mí me han dicho En el mayo No pero estás teniendo minutos Vas jugando 20 Entraste el otro día 25 Hiciste una asistencia Que bueno Pero claro Yo quiero más Quiero jugar más Entonces Muchas veces Uno es el que dice Mira Si no voy a Me vas a tener tanto en cuenta Dejame salir Y ahí es un poco Las peleas Porque no Muchas veces No se lo toman bien Porque claro Hoy por hoy Al haber tantos partidos Los entrenadores necesitan Tener Muchos jugadores Para cubrir todo Entonces es un poco eso Vos tenés que entender Al entrenador también Porque es su trabajo Tiene que cubrir todo Entonces está ahí un poco El tira y afloja Tira y afloja Y bueno Y el verde salir Obviamente lo ideal Siempre es tratar De estar estable En algún lugar Pero en realidad Nosotros estamos Un poco acostumbrados En eso Y bueno Ahora que vine a Granada Salí a buscar minutos Y bueno Llego jugando casi Todos los partidos Desde que Desde que llegué ¿Elegiste vos Granada? ¿Tenías arriba de la mesa Opciones? Bueno Había opción Había así Varias opciones Tuve Tuve Varias entrevistas Antes de De elegir el equipo Pero claro Cuando llegó el Granada Voy a hacer un amparo Porque en Granada Está Bruno Méndez Está Matías Arezzo Te dirigió el cacique Medina Llegaste tú Con Uruguayos Más fáciles más fácil No tenías a nadie De la salida de Cavani Del Manchester United Pero Contame ¿Elegiste por eso un poco? Es que eso Te tira muchísimo Más que nada Como vos dijiste A ver Yo en Manchester Estaba muy cómodo Muy cómodo Bueno Estoy hace como En total Tres años y medio Cuatro Ponerle en Manchester Y quieras o no Por más de que el clima Es mi casa Porque Los compañeros Los conozco Toda la parte Adentro del club Yo entro al club Como si hubiese estado Años Y es verdad Hace tres años que estoy Los compañeros La parte médica La parte de fisio La parte de los que Arreglan la piscina Conocía a todos Los cocineros Entonces La comodidad del día a día Esa era tremenda De los compañeros Pero como te digo A fin y a cabo Lo que importa es jugar Entonces Estaba todo muy lindo Con todo eso Lo que era Manchester Impresionante Todo lo que tenías A tu alcance Pero claro No me terminaba De llenar tanto Con los minutos Que estaba teniendo Y por eso decidí Buscar alternativas Y hubo Hablé Con Celta Hablé con Mallorca Bueno Hablé con Granada Hablé también con Con el Niza de Francia Que en ese momento Estaba segundo Para pelearle al París La Copa Y nada Y claro O sea Tuve entrevistas Y todo Pero fue a hablar Con el cacique Y claro Y después de esa llamada Dije bueno Es acá Porque su forma de transmitir Me contó un poco La idea que tenía Yo había visto Ya varios partidos De Granada Y la verdad No merecía Bueno No merecemos un poco A veces Estar donde estamos Por la forma De jugar Pero bueno Esto es fútbol Y a veces Los resultados No se dan Pero nada Me convenció muchísimo Y enseguida También Cacique Le hice a Bruno Escribirme A Mati Escribirme Y además a Mati Y a Bruno Los conocía De la selección Y tengo buena Amistad Con ellos Entonces dije No hay forma De que yo no vaya A Granada Es verdad Que yo sabía Que era Era el equipo Más difícil Al que ir Porque era el que estaba Si vos mirás La tabla Era casi descendido O sea Había que hacer Un bastante milagro Para poder salvarnos Entonces es lo que Lo que otros lados Cuando tenía Una opción Tan clara Vuelvo al Manchester Un poquito Conviviste con Cristiano Ronaldo Contame algo De ese personaje Nada Increíble Es una persona Que Viste a esas personas Que tienen el aura Que vos lo ves Y generan Bueno Él era eso Era tal cual El primer día Que lo vi No lo podía creer Yo estaba esperando Porque Había demorado en llegar Fue uno de los que llegó Después Y yo todos los días Me acuerdo que iba al club Y lo buscaba Digo Decime que hoy llegó Decime que hoy llegó Y el día que apareció Apareció Y nada Él es siempre impecable Con el peinado Perfecto Todo se va temprano Y nada Y las veces que Que bueno Que concentramos con él Para jugar y todo Yo me sentaba en la mesa Con él Y nada Él Daba consejos Siempre abierto Buena onda No importaba la hora El día que fuera Siempre buena onda De risa Con ese espíritu Competitivo Y siempre para arriba Y eso que Hubo un momento En el Manchester Que no le tocaba Jugar mucho Y para jugadores Como él Con su trayectoria Es complicado Pero a pesar de eso Él nos daba consejos Nos decía Esto no lo hagan Él nos retaba Que comíamos Nos decía Esto no lo coman Esto no te sirve nada Y te iba dando Vengan más temprano Nos retaba Si íbamos medio Sobre la hora Y todas esas cosas Te van quedando Bueno yo tengo Una foto con él Que me la saqué Dije no puedo irme Sin sacarme una foto Con él Y nada Son cosas que te quedan Y ahí es donde te das cuenta Hasta donde estás O sea Es líder El tipo Líder Líder Y Es un líder Positivo Y quieras o no Bueno también Bruno Fernández Es otro líder Un gran líder Y bueno Ahora está Casemiro Varane Rafa Varane Hay muchos pesos Pesados hoy En el United Líderes Pero ese es un líder De los que le competía A Messi En los balones Si no Ese es un líder Uno se imagina Capaz Será agrandado Será perfil bajo No Era Era una persona Que no opinaba O sea no Pero siempre alegre Siempre buena onda Nunca lo iba a saber Viste que por ahí No sé Decís Pa Cómo se tomará Si yo hago esto Si me acerco Si No Es más Capaz que El primer día Te ibas a sentar A otra mesa Porque no sé Al lado de él Estaba libre Pero no quería Sentarte por las dudas Y te decía Venga Ven aquí Que acá está libre Que vas a ir ahí solo Te hablaban en español a vos Claro Sí Cosas así Entendés Y Hombre Ven aquí Muy expresivo Y vos ahí ibas Y te sentabas al lado de él Y ahí charlaban Y te decía ¿Qué estás comiendo? ¿Qué es eso? Y vos le decías No Esto No Eso no Mirá Come esto Empezá a comer esto Y vas a ser como Como el bicho Y claro Buena onda Cosas así Entonces Y bueno Y también cuando llegábamos A lugares Por ejemplo La gente moría Por él Moría Entonces Llegaba nuestro ómnibus Al hotel Y bajábamos todos Y él por ejemplo Estaba abajo Y te decía Mira Mira cómo va a ponerse Todo el mundo Cuando vea el bicho Y bajaba Y todo Y después Entrábamos al hotel Y decía ¿Viste? ¿Viste? Y cosas así Entonces El loco Era allá arriba De lo más famoso Que hay en el mundo Y aún así Buena onda Y siempre Con el perfil De estar siempre Al nivel de todos A pesar de él ser Un extraterrestre Desde que llegamos a Uruguay Hemos revolucionado El turismo estudiantil Haciendo que el viaje A San Carlos de Bariloche Sea un momento único En la vida De los quinceañeros Travel Rock Lo hace mágico Si pensás en Bariloche Travel Rock Es la mejor opción Vamos hoy A armar nuestro viaje ideal Con Facundo Pellistri ¿Cómo estás Facu? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien Facu ¿Fuiste a Bariloche? No ¿No? No fui Bueno imaginate Nos vamos a San Carlos de Bariloche Con los compañeros de la selección ¿Con qué tres Compartís la habitación? Y bueno Ugarte, Valverde Y Franco Israel ¿Cuál es el compañero Que va a ser de armato Y todo el viaje? Y Ugarte Ugarte es el que se va ¿Sí? Sí Me parece muy bien No le gusta Pero de grupito Reniega Sí De grupito Es igual el mejor ¿Cuál es el compañero Que sabemos que en el bufete No perdona? Israel Franco Israel ¿Sí? Y ahora Ugarte Hay que tener cuidado Que está medio pasadito ¿Está comilón? Sí Está pasadito Le están sacando los carbohidratos Sí Está comilón Le está faltando energía Un poco Sí Qué raro Qué casualidad Todos los compañeros Han dicho lo mismo Sí Hay que cuidarlo A ver ¿Quién es el compañero Que cuando vayan en la ruta Puede ser perfectamente El coordinador Porque sabe de todo Conoce de montaña Conoce de esto Ugarte Ugarte es el que más opina ¿Sí? Sí ¿Verdad que te podés poner En alguna opción? ¿Me puedo poner? Bueno Y ahí capaz que me pongo yo también Pero buscando un ida y vuelta con alguien Ah Me parece Me parece bien ¿Cuál es el compañero Que mejor baila? Que yo he visto Porque claro Yo para mí te puedo decir Franco Israel Para mí Franco Israel baila bien Pero que yo he visto Ugarte Tiene tiktoks además ¿No lo has visto? Bailando y todo Hicimos alguna cosita bailando ¿Sí? ¿Hicieron? Sí, tiene tiktoks y todo bailando ¿Le gusta? Bailando medio raro Pero sí Bailando Me parece bien Bueno, ¿estás pronto Le voy a acabar en noche? Prontísimo Vamos arriba Decidimos Confiar En nuestro instinto Continuar Frente a cualquier contexto Interpretar el presente Para decidir En un futuro Guiar con firmeza Dejar un legado Decidimos Seguir creciendo Ancap De rutas 3 y 11 San José Te llevo a la selección uruguaya Diego Alonso Te convoca En un momento Donde no tenés La cantidad de minutos Importantes en un equipo Pero se te conocían Tus atributos La velocidad Las jugadas por las puntas ¿Te sorprendió Que te llamara Alonso Para esa recta final De la eliminatoria? A ver Como te decía antes A mí Me sorprende Casi todo O sea Soy una persona Que como te dije antes Se tiende a tirar Para abajo Muchas veces Entonces Me sorprendió Obvio Era la primera vez Que estaba En la selección uruguaya Fue todo primera vez Primera vez Que me reservaron Primera vez Que me convocaron Y fui titular Y fui titular O sea Fue todo Todos los escalones Tres en uno Tres en uno Entonces claro Fue una carga Quieras o no Quieras o no Para mí No iba a estar Porque era el raro En ese momento Que bueno Que es lo que tiene Un futbolista Constantemente Contame un momento Llamada Hola Quien habla El cuerpo técnico Diego Alonso Estás convocado Facu No Ahí va Primero me llaman Para decirme Que me reservaron Me acuerdo Estaba ahí En Vitoria Seguí al corto Y digo no Me llamó Darío Que era el ayudante De Diego Alonso Darío Rodríguez Me dice Facu A Diego Le interesa Tu forma de jugar No sé qué Era para decirte Que Que nada Que vas a estar Reservado Eso no quiere Siempre te dicen Esto no quiere decir Que vayas a estar Convocado Pero es para decirte Que te estamos mirando Que estamos atentos A lo que vos haces Claro Ahí ya decís Guau Qué locura Esto que lo otro Y la lista En realidad Vos no la sabés Eso de que la sabés Es mentira Yo no sabía Y la sabés Una vez que Viste como Todos nos enteramos En Cuando la ponen En Twitter Y claro Y más o menos Te dicen La lista Los periodistas O sea que te llaman Para decir Te estás reservado Pero no estás convocado Te lo aclaran enseguida Ok Este llamado Es para avisarte Que vos estás reservado Eso no quiere decir Que vayas a estar convocado Te lo avisa Igual en ese momento Estaba súper feliz Y lo aclaré Igual yo también De familia Que no estoy convocado Pero es por lo menos Un mimo Que te hacen Como para decirte Eh Metele Que te estamos viendo Está Entonces Pasan los días Y me acuerdo Que Todos los temas Los periodistas Dicen Mirá La lista va a salir Más o menos El 14 Y me acuerdo Que tenía Toda mi familia Pero no porque Yo lo haya dicho Porque estaban Todos nerviosos Así Actualizando Todos los días Y tenían Toda alarma Y para que Le notifique Y me acuerdo Que yo estaba Eran la 12 y poco Creo De ahí De España Y yo estaba Creo que estaba Jugando al play No sé ni que estaba Haciendo Estaba sentado Así Tranquilo Vine a llamar Pero una tras otra Llamadas ¿Qué pasa? Atiendo Y me dicen Eh Quien me llama Creo que Mi 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 mejor amigo Empieza a mandar mensajes Me llama Oh Viste que Mi mejor amigo Mateo Guache Me llama Y me empieza a decir Felicitaciones Felicitaciones Y empecé a ver De todos lados Felicitaciones Yo claro No No me da cuenta Porque era Y claro Y ahí me dice Estás convocado Estás con fotos de la lista Y yo Ay no lo podía creer Empecé Miraba Miraba bien Y ya estaba durmiendo Y fui corriendo Y la desperté Camila A Camila Le digo Camila estoy convocado Estoy convocado Y nada Y ahí después Decime que Se puso contenta No te dijo Dejame seguir durmiendo No no Se puso Se levantó Le costó un poco Viste al principio Porque ella Varias veces Que decirle Y nada Se puso así Y ahí enseguida Me seguían llamando Me puso a hablar Con mi familia Y todo Y nada No lo podíamos Claro Es todo tan nuevo Para nosotros En ese momento La reserva La convocatoria Que uno tiende a hacer Viste a veces A veces Predicciones Decís Estaré A ver Si puede ser Pero tenés ese miedo Que no sabés Y una vez que se confirma Esa sensación Pero otra vez En ese momento Era convocatoria De ahí A jugar el buen partido Contra Paraguay Había una distancia así Que yo ni cerca Me imaginaba Pero quiero ir a ese partido Porque es el que Te reservan Te convocan Te ponen de titular Pasás raya Eras el que no estaba Dentro de los planes De la gente Sin embargo Fuiste la gran figura De ese partido ¿Con qué sensación Te retiraste Del campo de juego? Resultado visto? Primero objetivo De los cuatro cumplidos? A ver Bueno Me acuerdo que Bueno Cuando Me acuerdo Llegamos a Paraguay Ahí yo ya sabía Cuando da la lista Digo Ante el partido Dice el del once Ahí yo ya sabía Que Que bueno Que yo iba a empezar jugando Y lo supe Un par de días antes Porque uno a veces Ve como para Los entrenadores Un poco El partido Yo me acuerdo Cuando yo recién llegué Y habíamos hecho Un poco de fútbol Entrenado un poco Yo percibía Que estaba A veces Al entrenado un poco Afuera Viste No estaba Como Como 100% En el equipo Pero se ve que Entrené bien Le gustó lo que hice A Diego Y bueno Y me puso de arranque Contra Paraguay Y cuando lo dice En la charla En el hotel Antes de salir Claro Más o menos Te lo esperás Pero hasta que No te dicen Que estás No No te lo imaginás Y bueno Mientras hacíamos En el ómnibus Todo Esa adrenalina Bueno Mi primer partido Llegué Y ya voy De titular Y bueno Y después Me acuerdo Que en el vestuario Antes de salir Un minuto antes de salir Me llama Diego Me dice Vení Y me dice Mirá Te puse de titular Porque Lo más importante Era ganar No importaba cómo Y bueno Y gracias a Dios Teníamos al pistolero A Luis Que la clavó contra el palo Ahí contra Paraguay Un gol impresionante Que lo hace solo él Esos goles Y nada Y nos dio esa tranquilidad Y bueno Y quieras o no El partido Merecimos mucho más nosotros Y bueno Y por suerte Lo ganamos Porque quieras o no Si empatábamos Era otra cosa Si estás pensando En construir Y reformar Crosa Y asociado Construcciones Te ofrece Desde el proyecto Hasta la construcción Se viene una nueva Copa América Y es momento De competir Con los compañeros De selección ¿Te gusta competir? Me gusta Depende a qué Bueno Esto es así Esto es por la gloria Por llegar a la concentración Y hacerle Por las burlas Exacto Acá hay muchos Que dijeron que a vos Te pasaban por arriba No me gusta la manija Estoy lejos de querer Dividir un grupo Pero Bueno a ver Veamos Tenés un punto Por adivinar la canción Un punto Por adivinar La banda O el cantante Otro punto Por cantar un pedacito De la canción Y otro puntito Si le agregamos Un pasito A la canción Y tiene suelto de golpe O podés ir haciendo pausas Me meto muchas reglas Esto se va dando Se va dando La primera Hasta familiar Te diré Demasiado fácil La vela El viejo El padrino El padrino Demasiado fácil Para cantar Y bailar Esta es acá Esta es acá Esta es acá Más en venga La cabecita despierta Orgullo de su papá El niño cayó en su casa Al adolescente Quería asomar Primero adentro Primero cuatro puntos adentro Es que este bicho ¿Eh? Es el fotopogo que te miro No esperes más Acá están los fatales Anda a bailar Ya le decí que me Ya, ya dice que me Los fatales ¿Bien? Bicho, bicho Muy bien Bicho, bicho, yo me convertí Cocodriloso Ay, por Dios Dale, ayudame Dale Bicho, bicho, yo me convertí Cocodriloso Mujer Cuatro juntos De acá Vale, sumale el baile Por lo menos La he escuchado Pero no la No la conozco O sea, digo La he escuchado A ver Sí, siempre tenemos esperanza Que lo puedas hablar Saber que se puede Bien, bien ¿De quién? Soplando una Digo otra vez Muy bien ¿Y el nombre? Cara de la luna Algo así Eh, color esperanza Sí Ahora sí Ahora la canción Que se pueda Pintarse la tierra Cacados afuera Muy bien Pintarse la cara Color esperanza Muy bien Eso, eso Con el corazón Vamos, palmas, palmas Uh, esta parte es complicada Acá sí hay que bailar Tantos cabellos Una calle nos separa Sí Flor en tu ventana Un canario en tu balcón Canta el sol ¿De qué? ¿De qué? En la mañana ¿Y ahora? Cumbia Una calle me separa Dale Está duro Pero hoy que está Sí te sabe Pero quién canta Que tu amor no es sin nada ¿Quién canta? ¿Quién canta? Pua, eso es de vida Ay, no podés perder un punto, neta Se utiliza para ser casa ¿Vos querías ser arquitecto? Eh, Néstor en bloque Muy bien Cuatro La café toda esta Vamos al sector Pará, sorprendido Con sesos Esperaba que es un viernes Vamos al rincón infantil ¿Qué es lo que? La princesa de Inmigo ¿Qué es lo que? 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 Sí, sí, ya ¿Qué es lo que? ¡A calor! ¡Correcto! ¡Muy bien! La última. ¿Quién la canta? Bueno, no te va a gustar. ¿Sí? Cielo de un solo color. ¡Correcto! Hay algo que sigue vivo. No renueva la ilusión. ¡Y se renueva la ilusión de una nueva Copa América! El último suspiro. ¡Pamu! ¡Éxitos! Cosechamos la mejor genética de uvas para obtener el vino más elegante e intenso. El trabajo artesanal y la tecnología nos han permitido convertirnos en la bodega uruguaya que más exporta. Vinos Traversa. El vino de nuestro tiempo. Bueno, y se da el objetivo de ir al Mundial. Llegamos a Qatar. Vamos con un viento de la camiseta tremendo. Sin embargo, el Mundial no fue lo esperado. No se dieron los resultados. No se dio la metodología. El juego que se habían dado los cuatro partidos de Alonso en las eliminatorias. ¿Qué evaluación haces vos del Mundial? Qatar 2022. A ver, obviamente que... Te lo pregunto a vos porque es tu primero. Vos tenés cosas muy positivas. Sí. Pero dejando las sensaciones de la convocatoria y demás. Mirá. El juego. A pesar de haber sido mi primer Mundial, que... Veinte años tu primer Mundial. Un sueño. Quieras o no, me quedó con un sabor bastante amargo. A pesar de uno tratar de buscarle todas las cosas positivas porque, de verdad, el día a día, los entrenamientos, se disfrutaba muchísimo el grupo. Era un grupo muy bueno. El cuerpo técnico también. Buena onda. Divertido. Pero, viste, el fútbol muchas veces es injusto y no acompaña con lo que uno está viviendo. Entonces, lo que más me duele a mí es el partido contra Gana. Por más de que, obviamente, llegamos hasta esa instancia así contra Gana por lo que hicimos contra Corea y por el partido contra Portugal. Pero contra Gana nosotros salimos a comernos la cancha porque teníamos que ganar por dos goles. El 2-0 lo teníamos en la cabeza. Y me acuerdo que el primer tiempo lo pasamos por arriba a Gana. No querían saber nada ellos. Y, claro, empezamos a decir estamos vivos, vamos a seguir en el mundial, vamos a seguir. Y ese desplome que después te comes por... El gol de Corea. Por el gol de Corea en el minuto 94 de un córner a favor de Portugal. O sea, es verdad. Hay que hacer mucha autocrítica de Corea, Portugal. Pero también un poco injusticia hubo porque el partido que teníamos que salir a ganarlo que era contra Gana, que Gana venía... Era duro Gana, no. El grupo no era tampoco un grupo fácil. Hicimos lo que teníamos que hacer. Íbamos ganando 2-0. Y después el penal que no le cobran a Darwin. Después el que no le cobran a Lady. También que le pegan de atrás. O sea, todas las cosas que nos estaban pasando. La primera es en todo el mundial que cobran un penal fue que lo cobraron. Van al VAR y... No, no lo cobraron. El VAR lo llama. O sea, no lo cobró. El VAR lo llamó. Cuando te llama, ¿qué te está diciendo? Vení a verla. Es penal. Va al árbitro, lo ve y dice que no. O sea, eso no pasó nunca. Nunca pasa que cuando el VAR te llama, no cobres. O sea, es muy difícil que pase. Después es la de Lady. Después al final, los tiros libres, las chances que teníamos. Y lo peor es que ellos hacían tiempo. O sea, ellos... Si nos ganaban a nosotros o nos empataban, creo, se podían meter segundos. Y ellos no les importaba. Estaban... Era 2-0. Hacían un gol y se ponían ahí. Y ellos... Al golero me acuerdo que hacía tiempo. La gente pedía tiempo. Demoraban en los laterales. O sea, era... Por todo cómo siguió ese partido, yo creo que merecíamos el clasificar ahí. Y después ir contra Brasil en octavos. Y esa es la espina que me queda. Porque el grupo estaba muy bien. El grupo era un buen grupo. Y de la forma en que nos fuimos, porque nos fuimos habiendo ganado y aplastado a gana, que era un poco el deber que teníamos que hacer. Y por ese gol de Portugal en la hora, nos quedamos sin jugar a Brasil y sin seguir escalando en un mundial que una vez que cuando empieza a los octavos, ya pasa cualquier cosa. Entonces, es un poco el recuerdo malo que me quedó del mundial. Pero bueno. Todo lo otro fue hermoso, pero a fin y a cabo, esto es deportivo y cuando lo deportivo no acompaña a lo otro, tiende a llevar recuerdos no tan lindos. ¿Bielsa? ¿Qué onda? Bueno, Bielsa... Bueno. Todas las descripciones que hay de él son tal cual. Una persona que está súper atenta a los detalles. Es excesivamente obsesivo con todo y no deja nada, nada al azar. Está todo el día monitoreando todo. Peso, todo. Peso, cómo jugás, niveles físicos, cada partido que tenés. ¿Cuánto te mejoró a vos? Bueno, te hace... Te dice cosas que nunca te dice nadie. Es un entrenador distinto a todos. Es un entrenador que es muy perfeccionista individualmente. Su filosofía es un poco... Si mejoro a todos, mejoro el equipo. Entonces, hace un equipo de que cada uno en su posición, de lo máximo y mejore en todos los aspectos que tiene que mejorar. Entonces, ahí después juntás todas esas piezas y se transforma en un equipo muy bueno. Entonces, por ejemplo, mi posición a los extremos nos pide todo el tiempo estar tirando desmarques. No nos deja estar parados. Si alguien tiene la pelota, le tenés que dar una opción al espacio o venir a buscar, ir al espacio, generar distintos movimientos, colaborar en la marca. Él dice, por ejemplo, a tu lateral, ¿no? Vos no podés dejar que tu lateral te haga daño y vos no podés dejar que tu lateral sienta que vos no le generás ningún daño. Porque ahí se anulan y no pasa nada. Vos tenés que hacer que tu lateral sufra muchísimo cuando vos la atacás. O sea, no pueda más. Y que cuando él te ataque no pase nada. Entonces, claro, ese es el mensaje que él te da. O sea, obviamente, después está el partido que es lo que tenés que llevar a cabo. Pero esas cosas te las metés en la cabeza que parece una tontería, pero nadie te lo dice. Entonces, vos te mentalizás en que pase eso y vos, por ejemplo, en el partido a veces estás ahí y decís, estoy parado. Y mirás al lateral y decís, mira el lateral, está tranquilo, lo voy a incomodar. Entonces, te empezás a mover y ya ahí estás logrando incomodarlo. Entonces, esas cositas que él te va diciendo en el mismo partido muchas veces te las recordás porque haces mucho hincapié en todo eso, en los videos individuales. Hace tanto hincapié en todo eso que te termina quedando en la cabeza. Entonces, vos muchas veces en el mismo partido o en entrenamientos le vas dando vuelta y sacás cosas que él te va diciendo y te mejora. Por ejemplo, estoy parado, estoy parado. ¿Qué estoy haciendo parado? Y haces el desmarque y te cayó la pelota. Entonces, ahí ya él hizo que vos hicieras eso. Entonces, esos son los detalles que él te va haciendo para que vos reacciones y a la larga mejores. ¿Querés saber por qué el Atún Revelación está re bueno? Tiene un olorcito increíble, una textura soñada y un saborcito que ni te cuento. Atún Revelación está re bueno. Re... Revelación. ¿Tu ídolo de chico? Lolo Estudianov. ¿Barcy o Bar no? Bar sí, pero con mejoras. No, si es gol, esa pausa de ver si fue óptimo o no. Eso hay que ver cómo arreglarlo. ¿Cocinas? No. ¿Cuál es tu plato favorito? Milanesas con papas fritas. ¿Con quién concentrás en la selección uruguaya? Con Federico Valverde. ¿Jugás al play? Juego. ¿A quién tenés de hijo en el FIFA? Bueno, al FIFA no jugamos. Jugamos más a Colos Dutti, pero a que sea. De la selección a todos. ¿Y quién te tiene de hijo a vos? No, nadie. Si no hubiese sido futbolista, ¿qué hubiese sido? Hubiese sido arquitecto. ¿Tu carrera? A. ¿Te viene sorprendiendo? B. ¿Es como la esperabas? O C. ¿Podría ser mejor? C. No, me sorprendió, obvio. ¿Tu mayor virtud como jugador? Y la velocidad y el regate. ¿Tu mayor defecto? Y, no sé, por ahí el remate. ¿Qué es lo que más...? O el cabezazo, no sé. ¿Cuál? Con la cabeza. ¿El cabezazo o remate? Sí, yo creo que el cabezazo peor. ¿Qué es lo que más extrañás de Uruguay? Y toda la comida tradicional y la familia. ¿El asado? Luce de leche, el asado, y bueno, y todos mis amigos y la familia más que nada que están allá. ¿Qué hiciste con tu primer sueldo? Con el sueldo importante, no el viático. Me compré un auto, mi primer auto. Porque, bueno, yo tuve la suerte de chico de no necesitar tanto esa plata, entonces la junté para comprarme mi primer auto. ¿Amigos que te haya dado del fútbol? Bueno, de la selección, hoy por hoy te puedo decir Ugarte, Valverde, Franco Israel. Bueno, te fueron para todos. Darwin, Ronald, toda la que sería la camada de la Busca Novio, Brian, Bruno. Es que, de verdad, todos. De verdad, hoy por hoy te puedo decir que la selección uruguaya es hermosa y, bueno, en Manchester los que te nombré al principio. ¿Quién te dio la peor patada? Bueno, la peor patada, y te puedo decir Saúl del Atlético de Madrid, más que nada porque me lesionó el comés del tobillo y me dejó siete semanas afuera. Fue un poco la peor, pero recuerdo también allá en Piñarol, en Fénix, contra Fénix, que me tiraron de atrás una guadaña, no me acuerdo bien, que casi me mata, lo echaron. Pero te diré la peor fue la de Saúl por lo que generó. ¿Un estadio? El campeón del siglo. ¿Una serie que recomiendes mirar? Uf, buena pregunta. Te voy a ir a Vikings, vikingos. Te llama un amigo y te dice... Vos tenés el corte de vikingos. Yo, ¿no? Sí, como Ragnar. No tengo esa facha, lamentablemente. Te llama un amigo y te dice, Facu, vos que tenés mundo, que vivís en Europa, que conociste Inglaterra, conocés España, tenés tus viajes, recomendame una ciudad para conocer que quiero viajar. ¿Cuál recomendás? Bueno, Manchester, ¿no? Eso te lo digo porque si querés sol, ¿no? Uf, qué pregunta. Bueno, hablando de eso... Bueno, es ping-pong, pero... Normalmente cuando voy a hoteles y todo eso, he recorrido muchísimos lugares, pero no he conocido tantos. ¿Sabías? Porque estamos de hotel, entrenamiento, entrenamiento partido. Pero si te tengo que decir uno que me hablaron muy bien, fue Turquía, que me gustaría conocerlo. No lo conocí, pero me hablaron muy bien, cuando fui. Si pudieras cambiar el resultado de un partido, ¿cuál sería y por qué? Bueno, yo creo que, como hablamos, sería el de Ghana. Haría un gol más para 3-0 y clasificar. Esta pregunta es un poquito más larga, te voy a ayudar. Y me tenés que armar el Pelistri Team. Tenés que armarme tu equipo con 11 futbolistas que fueron compañeros. Pueden ser en Peñarol, en el Manchester, en el Alavés, en el Granada, en la selección uruguaya. ¿Con qué jugás? ¿Qué sistema jugás? A ver, qué difícil porque dejás de ser egoísta. Sí, claro. Y bueno, son 11. Es verdad, a ver, juego 4-3-3. 4-3-3. Y bueno. En el arco. Voy a hacer un mix de amistad y quiero ganar. Pelistri Team. Quiero ganar también. Pelistri Team. Bueno, voy a poner en el arco a mi amigo y hermano Tiago Cardoso. Bien. ¿Lateral derecho? De suplente, está ahí de GEA. Estos son 11. Son 11, ok. ¿Lateral derecho? Lateral derecho, Giovanni González. ¿Lateral izquierdo? Lateral izquierdo, Lucas Hernández. ¿Zagueros centrales? Zagueros centrales, por derecha el Tito Formigliano. Y por izquierda voy a poner a Licha Martínez. Alisandro. Después... ¿De 5? De 5 voy a poner a Manuel Ugarte. Valverde. Por la derecha de 3 voy a poner a Valverde. Uh-huh. Después, por izquierda... Déjame pensar. Por izquierda voy a poner... Te puedes poner, eh. ¿Me puedo poner? Claro. Déjame, voy a ir más arriba. Bueno. A ver, por izquierda... Voy a poner a Bruno Fernández. Uh-huh. Y por derecha arriba... Bueno, me pongo a mí. Sí. Pero... ¿Por qué me dijiste? Eh... De 9 voy a poner... Porque quiero ganar... Cristiano Ronaldo. Eh... Y por izquierda... Voy a poner... A... Voy a poner... Tengo tanto para poner... Y... Y... Pondría... A... A... A La Busca Novio. Agustín Canave. Pero... Tengo a Brian, a Garnacho... Te voy a poner a millones ahí. Esa es buena, eh. Porque mirá que se pueden hacer equipos. Pero bueno... Fue un poco por... Por la amistad muy cercana y... Y bueno... Y a Cristiano para... A ganar. Facu, muchas gracias por la nota. Gracias a vos. Gracias a vos.